Ok, dale. Bueno, aquí hay dos chicas limpiándome los vidrios. Es una manera como se rebuscan la gente de Venezuela en nuestro país. Y bueno, hay que ayudarlas. Hay que ayudarlas de buena manera. Ya está, es una forma de rebuscarse la vida. ¿Qué le vamos a hacer, chicos, chicas? Ahí está. Bajo. Gracias, chicas, bien amables. Gracias, amor. Bueno, con gusto, chao.